Música Parecía que iba a consumarse finalmente esta boda tan esperada Los invitados estaban nerviosos y hambrientos porque el tiempo corría y corría Y se sentía el olorcito de los borregos y las vaquillonas asándose lentamente Pero habría doblete, esperada la boda y doble boda Eso significaba doble fiesta porque se iban a casar la cándida Martirio con su laguno Pancracio Y la Úrsula parafina con su serafino entubado Quien los casaría sin cura, eso también habría de resolverse Ay, monaguillo, monaguillo Ah, de aquí no se va nadie sin pagar No, este, nosotros le pagamos todo, pero tenemos un problema Porque estamos re apurados por ir a correr unas olas que hay acá Que nos avisaron un tubo enorme en la perea No se va nadie sin pagar, no, no se va nadie sin pagar Yo le pago todo, todo, lo importante es que nos case Ahora creo que estamos nosotros y también está mi hermana Señor monaguillo, por el amor de Dios Consagrado en las sagradas investiduras que usted ya posee por ser el monaguillo del cura reverendo de Castillo Por favor, cásenos también a alguno Pancracio y a mí Que estamos ansiosos y tardíos en estas ceremonias Por favor, por favor, señor Pero yo lo único que le al cura, lo único que hacía era llevarle el vino y el whisky Pero usted sabe, Dios lo iluminará La naturaleza lo va a iluminar, señor Ay, también aparte esto siempre se arregla, no sé Yo veo que mi vieja siempre arregla esto con unos pesitos, así, un papelito Ah, bueno, ah, bueno, entonces sí Decididos los pormenores del asunto Los pormayores estaban por venir Bueno, y ahora que estamos todos reunidos con vino, con whisky, cordero, vaca, persona y todo lo demás Quiero saber, antes que nada, si alguien se opone a esta unión doble que vamos a hacer en esta tarde ¿Alguien se opone? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¡Me opongo! ¡No! 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 Sí, yo, amarga cruz, tengo una verdad que declarar ahora Cándida, tengo que confesarte que no sos mi hija ¡Madresita! Silencio Sos hermana del laguno Pancras ¡No, madrecita! ¡No puede ser, madrecita! ¡Ay, no! Esta son... ¡Para de esas lágrimas, Cándida! ¡Todavía no he terminado! Su madre fue la viuda del conde del castillo La afinada Filomena Rochanalascano del castillo ¡Ah! Era medio diabla esa, te voy a decir, ¿eh? ¡No, no, madrecita! Y siendo ya la prometida del conde del castillo ¡A ver, agarró cría por ahí con alguno! ¡No, no, madrecita! ¡No puede ser! ¡Cállate, Cándida! Pa' poderse casar con el rico, te regaló ¡Y yo! ¡No, madrecita! ¡Yo! Y el finadito Barcarola, te hemos criado como una hija ¿Y ahora qué estás haciendo, Cándida? ¿Te quieres casar con el novio de tu hermana? ¡Menos lágrima y más vergüenza, muchacha! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo ser tan desgraciada! ¡No, por favor! ¡No es cierto! ¡La C3 ya me dicen que no! ¡Laguno! ¡Laguno Pancracio! ¿Qué estás ahí? ¡Quieto y te has quedado helado! ¡Tú novia Laguno es la Úrsula! ¡Esta fiesta se ha montado! ¡Toda esta cosa está arreglada para que se casen ustedes dos! ¡Vamos, Laguno! ¡Dale, muchacho! ¡Fíjate qué belleza de novia que tenés! Pero esto está más enredado que puñado de lombrices Si mi novia es mi hermana y mi madre no es mi madre Entonces, ¿quién soy yo? ¡Ay, Pancracio! ¡Mamá! Estaba todo... Ya habíamos aclarado todo Yo me iba a correr olas ahora cuando se las pino entubado Estábamos todos re bien, viste, vieja Úrsula, nunca está todo re bien Si no tenemos platita en casa Acordate, mijita, lo que siempre te he enseñado Lo que está re bien, Úrsulita Es tener un marido rico Y eso es lo que te está consiguiendo, mamá Así que calladita la boca Al nabo ese del entubado tuyo Olvídatelo ¿Qué sabes una cosa? Bien que te encajó los cuernos ese No le creas ni una palabra de lo que te ha dicho, Úrsula No que embrujo ni que nada Con una rubia se peló el otro año de aquí del Poloño, él ¿Cómo? ¡Te las estoy entubado! ¡Te las estoy entubado! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¿A quién tengo que casar? ¿A quién tengo que casar? A ver, ¿a quién caso? Yo caso, a alguien caso Pero a mí me pagan el vino Sí, a usted se le paga todo Y nos casa al pancracio y a la Úrsula Bueno, está bien, está bien, está bien Me caso al pancracio y a la Úrsula Y ahora entonces, otra vez Alguien tiene algo que oponerse a este matrimonio A esta unión que voy a hacer esta tarde ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¡Alto! ¡No! ¡Alto! Aquí estoy yo Anunciación desesperada de no se sabe dónde Y vengo a decir y digo Que la madre de Cándida Martirio Sí, es la viuda del finadito del castillo Pero Laguno Pancracio Laguno Pancracio no es hijo de ese matrimonio ¡No! Laguno Pancracio es ¡Mismo! Mamá, mamá ¡Qué emoción, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no podemos casar! ¡Amor mío! Bueno, aquí en caso, aquí en caso Ay, yo no, yo me caso, yo me caso Venme cualquier trapito viejo que me caso igual con mi amado Amado mío Hija, casa, casense Que hijo, hijo La bonita, man, gracias mío Hijito de mi corazón Y ahora que soy pobre ya nadie me va a querer, entonces No creo que... No, tu madrecita te querrá por siempre Qué suerte, mamá, qué suerte Haberte encontrado Tengo odio y tengo millones Y un ducado y un pancracio todo mío Ay, mi suegra Ay, tanta plata, tantas bendiciones juntas Y tantos ardores acumulados Me siento tan bendecida Ahora sí se había entreverado la cosa Pero parecía venirse aclarando Cómo se precipitaron las cosas en esta boda Los invitados Los invitados lloraban, aplaudían, reían Ya no sabían, ya no sabían lo que hacer Y mientras tanto en un rincón Cabilaba amarga cruz Ay, así que el pancracio Resultó Resultó hijo de esta que no tiene nada Miren con ese vestidito Miren con ese vestidito que se vino a decir Madrecita Madrecita, la felicidad en belleza A los seres humanos Mucho más a los que siempre hemos sufrido Claro, la felicidad de sentir que sos tan rica, cándida Fíjate que tienes millones y millones Cómo no vas a estar contenta Madrecita, la fortuna mía Es el amor del laguno pancracio, madrecita Ay, negrita de mamá ¿Y no te parece mejor si buscamos un novio más adecuado? Digo yo, a tu gran fortuna, cándida Pa' que sea creciente Pero no, madrecita No, jamás Nunca me importó un peso a mí Nada me ha importado salvo el amor que he cultivado Noche a noche Aguja, aguja, punto a punto Por el laguno pancracio Yo no tengo interés en ninguna fortuna Mi fortuna es mi amor Mira, cándida Que mamita puede hacer algún sortilegio Que otro por ahí Conseguirte un buen estanciero No, madrecita Esa sería mi máxima desdicia Madrecita, deje casarme con el laguno pancracio Vamos a casarnos de una vez Que el cordero se calcina, madrecita Bueno, cándida Si esa es tu voluntad Y yo te he criado con tantísimo amor Como una hija más de mis entrañas Te he educado, cándida Cómo no te voy a permitir Hijita del alma Cásate con tu amado Y, este Vas a tener que ir viendo las cuentitas que hay en el banco, cándida No se preocupe por nada Madrecita, usted siempre será mi guía No Siempre Yo no te... No quiero guiarte en nada Hijita, si ya sos grande Y te he criado tan bien Que te podés defender sola Pero, ¿me podés dar la libertad o algo que mamita te administra? Ay, mamita Yo lo único que quiero es dar el sí en este momento Le digo sí a todos Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, que se casen o no se casen Vamos Había cambiado la suerte de todos Pero sobre todo La del laguno pancracio El toro del palmar Ahora se quedaba nada más que con sus encantos de toro Porque el palmar lo había perdido en un segundo Ahora era pobre Pobre en dinero Pobre en tierras Pero rico en amor Cándida, ahora sí me he dado cuenta que verdaderamente me querías Que eres la mujer de mi vida Y que eres la auténtica novia que yo necesitaba Por eso te digo Tus ojos son la luz que alumbra en mi camino Si tus ojos se cerraran me chocaría contra un pino Ay, qué poeta que eres, laguno pancracio Qué dulzura sale de tus labios Qué felicidad auguran tus palabras Nos regocijaremos en un éter de felicidad para siempre Al fin Bueno, bueno, bueno Ya no pregunto más No pregunto más Acá se casan los hombres con las mujeres Los hombres dicen que sí Señores Sí Sí, cómo no Bueno, ahora las mujeres dicen que sí también Sí Y nadie se opone y están casados Y llegamos al final de esta historia Tan larga, tan intrincada Tan oscura por momentos y tan clara al final Donde triunfa una vez más el amor Para siempre